No hay objeto cósmico más poderoso en el universo de Marvel que las Gemas del Infinito. Las Gemas del Infinito hicieron su primera aparición en el cómic llamado The Power of Warlock, pero aquí bajo el nombre de Soul Games o Gemas del Alma. Y no fue sino hasta la épica miniserie Thanos Quest que fueron llamadas como Gemas del Infinito a estos poderosísimos objetos cósmicos. Estas seis gemas son la Gema del Poder, la Gema de la Realidad, la Gema del Espacio, la Gema del Tiempo, la Gema del Alma y la Gema de la Mente. Hola que tal soy Miguel Palma y en este video les hablaré un poco acerca de las características de las Gemas del Infinito en los cómics. Y además darles mis opiniones y suposiciones de lo que podría pasar con estos objetos cósmicos en la tercera fase del MCU que inicia el próximo año. Así que comencemos. Empecemos primero por ver que características tiene cada gema. Tiene la habilidad de teletransportar a aquel que la controle a cualquier lugar del universo que él quiera, o sea en pocas palabras es omnipresente. Su habilidad es incrementar el poder mental de quien la controle y así poder meterse a las mentes de otros, es decir algo así como los poderes del Profesor X, Jim Gray y Emma Frost, juntos pero más poderoso todavía. Su primer poseedor fue el emblemático Adam Warlock y su poder consiste en manipular, robar o alterar las almas vivas o muertas, se podría decir que es básicamente la más peligrosa de todas. Concede a quien la posee cualquier deseo que él quiera y si la Gema del Alma es la más peligrosa, la Gema de la Realidad es probablemente la más poderosa. Su poder es hacer que quien la porte pueda controlar el tiempo a su entorno, inclusive realizar viajes a un tiempo pasado o futuro. Incrementa al doble los poderes y habilidades superhumanas a cualquiera que la posea, además aumenta el poder de las otras 5 gemas. 4 de estas gemas han hecho ya acto de presencia en el universo cinematográfico de Marvel. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles han aparecido ya? La primera en aparecer fue la Gema del Espacio en forma del tercer acto en la película Capitán América, El Primer Vengador. Aquí se nos dieron varios guiños parecidos que la idea de una adaptación del cómic El Guantalete del Infinito estaba ya rondando por la cabeza de los ejecutivos de Marvel. Ya que si nos fijamos bien en la escena donde Red Skull quiere liberar todo el poder del tercer acto, un portal espacial se abre encima de él y lo teletransporta a otro lugar del universo. Muchos piensan que Skull fue desintegrado por ese rayo que salió del cubo, pero mi teoría es que aún anda por ahí en algún lugar del universo y que muy probablemente lo veremos más adelante en el MCU. Y después cuando llegó Avengers nos dimos cuenta que el tercer acto era más que un simple cubo cósmico, ya que pudo teletransportar a un ejército completo desde quien sabe que lugar del universo. Actualmente el poseedor de esta gema es Loki, bueno era Odín pero si recordamos el final del Thor 2 pues prácticamente la tiene Loki. La segunda gema en aparecer fue la gema de la realidad en forma del Iter en Thor El Mundo Oscuro. La verdad yo nunca pensé que esta fuera una gema del infinito ya que a diferencia del tercer acto el Iter tenía una forma como viscosa así tipo simbiote de Venom. Además el poder que tiene en la película es muy diferente al que tiene en los cómics, tal vez fue porque Malekin no lo supo utilizar bien, pero ya cuando llegue Thanos desatará todo su poder. También fue en esta película que nos dieron a conocer con esa épica escena post créditos que las gemas del infinito ya existían en el universo cinematográfico de Marvel. Actualmente el poseedor de esta gema es el coleccionista. La tercera gema en aparecer fue la gema del poder en forma del orbe en Guardianes de la Galaxia. Desde que se mostró el primer trailer y la sinopsis oficial de la película ya muchos apuntábamos a que esta pequeña esfera gris era otra gema del infinito. Ya que le están dando mucha importancia al orbe, es decir que si no fuera un objeto tan importante no lo mencionarían a cada rato en los avances previos. Además en esta película es cuando ya nos presentan una definición más detallada acerca de las gemas del infinito en esa escena del coleccionista. Y la cuarta y más reciente gema en aparecer fue la gema de la mente en forma del cetro de Loki en Avengers Age of Ultron. Podríamos decir que esta fue su aparición ya de forma oficial porque el cetro de Loki está desde Avengers 1. Además en esta película los vengadores ya fueron advertidos por Thor de que esta es la cuarta gema que se revela en los últimos años. Aunque por lo visto aún no están conscientes del peligro de Thanos y del guantelete del infinito. Esta gema actualmente está en la frente de visión y es la única que controlan los vengadores y además es la única que está en la tierra por el momento. Bueno pero y donde está el guantelete del infinito? Ese se encuentra en la bóveda de Dean pero que hay un pequeño dilema porque el que tomó Thanos es zurdo al igual que el de los cómics. Es decir que muy probablemente este guante que tomó Thanos en la escena post créditos de Avengers 2 ya sea el guante bueno y no como eligieron los ejecutivos de que existían dos guantes en el universo de Marvel. El que tomó Thanos y el que está en la bóveda de Dean y que el que tomó Thanos era una especie de prototipo que él había inventado y que después se iba a destruir o algo o no iba a aguantar el poder de las gemas y por eso recorrería a un viaje hacia Asgard para tomar el guantelete bueno. Ok ya sabemos más o menos como está lo del guante del infinito pero y donde estarán las otras dos gemas que faltan en aparecer? Recordemos que las gemas que aún no aparecen son la gema del alma y la gema del tiempo. Yo tengo dos teorías de donde podrían aparecer estas dos gemas restantes. Mi primera teoría es que la gema del alma aparecerá en Guardians de la Galaxia 2 y no solo eso aparecerá Adam Warlock y la gema estará en su frente. Porque recordemos que al parecer el capullo de Adam Warlock ya está presente en la bóveda del coleccionista pero los ejecutivos de Marvel aún no han dicho nada al respecto. Y en cuanto a la gema del tiempo para mí estará en la película del doctor extraño pero aún no se me ocurre bien cómo la podrían introducir a esta trama. Y mi segunda teoría es que la gema del tiempo aparecerá en Guardianes 2 y que Peter Quill lo utilice para viajar en el tiempo y reencontrarse con su madre. Así como Barry Allen en la serie de Flash y que ya su mamá le dé un discurso motivante para que él se arme de valor y puedan vencer al villano. Y la gema del alma aparecerá en la película del doctor extraño muy probablemente bajo el poder de Dormammu quien se rumora que será el villano principal de esta película. Y ya con la gema en su poder la utilizaría para controlar las almas de los muertos y así intentar dominar el mundo. La verdad de estas dos teorías que tengo a mí me encanta más la primera ya que involucra a Adam Warlock y realmente lo quiero ver en la pantalla grande. Así que recapitulando, la gema del espacio se encuentra en Asgard, la gema de la realidad la tiene el coleccionista, la gema del poder está con los Novakots y la gema de la mente está en la tierra con los Avengers. Ya solo falta ver cómo comenzarán a conectar todo para que Thanos se vaya haciendo poco a poco con las gemas antes de Avengers 3. Bueno hasta aquí por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, dejen acá abajo en los comentarios sus opiniones y teorías de cómo Marvel empezará a acomodar todo para Avengers Infinity War. Suscríbanse al canal para que este siga creciendo y les lleguen los videos calientitos recién salidos de Dormammu. Acá abajo les dejo el link del video especial de la semana pasada acerca de qué esperas del universo extendido de DC Comics. Es algo así como el MCU pero con otro nombre. Nos vemos en otra ocasión, que la fuerza nos acompañe en esta vida larga y próspera. Gracias por ver el video.